¡Hola! Buenas a todos, esta es mi propuesta para Halloween. Esta es la creada por mí y la otra es tirada en... Así que vamos a ver si sale lo que tengo en mente, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a hacer va a ser retirar el piercing. Y... Voy a empezar a aplicar la base. Vale, vamos a empezar por la zona menos inesperada, que es la zona de la nariz. Estoy utilizando un labial como base, ¿vale? Porque va a ser más adherente que las sombras. Ahora con una brocha me ayuda a difuminarlo, me ayuda a difuminarlo y ya está. No habría más problema. Es simplemente para crear una pequeña basecita, ¿vale? Para lo que quiero. Para que vaya cogiendo como una especie de... de toque. Ahí me ha quedado más oscurillo, así que ahora aplicamos directamente más. Más de Beauty Clays. Ya sabéis que es una paleta que pigmenta de te mueres. Voy a utilizar de momento este tono rojito, ¿vale? Voy a utilizar la misma brocha. Y utilizo esto, pues, principalmente porque esta base es muy... Es, como os he dicho, una base. Y es, pues claro, si luego quiero trabajar en ella, es mejor que trabajemos sobre polvo que no sobre crema, ¿vale? Ahora cambio de tono, cojo este granate, ¿de acuerdo? Y voy depositándolo más en esta zona. Y de nuevo, a golpecitos, con la brocha vamos integrando. ¿Vale? Voy a descenderlo un poquitito con el dedo. Para que quede el efecto, hace como nube que estoy buscando y que de momento no consigo ahí. Vale. Vale. Y, pues más o menos, ya tendríamos la base. Vamos a dejar que se asiente. Y mientras voy a hacer un smokey eye en gris, evidentemente, en negro. Porque queremos que pase a un segundo plano. Así que voy a coger esta paleta, que es de H&M. La compré en Italia, pero bueno, es una... No ponen nada de nombre. Es una que tiene 16 colores, ¿vale? Que pigmenta bastante bien, en general. Y, pues vamos a iniciar aquí con un gris clarito. Lo trasladamos también en la parte inferior, como estáis viendo. Vale. Y ahora, en medio, voy a utilizar... Una sombra. Vale. Voy a utilizar esta sombra de Bourjois, en la que se le acaba de caer la esponjita, ¿vale? Pero la sombra, pues la utilizo con la brocha y punto, ya veis. O M G, parece AIS, pero como veis, es que no tiene ya la... O sea, tiene bastante tiempo y pues no tiene. Me recuerdo que la compré en Sephora. Y la voy a utilizar para ver si es un pelín... Es que no oscurece tampoco mucho. Está oscureciendo, pero muy sutilmente. Vale, ahí se nota perfectamente ya. Que lo hemos oscurecido. Y ahora voy a utilizar de nuevo de esta paleta, con la misma brocha, porque es a la misma gama de tono, entonces no voy a cambiarla. Este negro irisado también. Vamos a sacar un poquito de exceso, para evitar que haya caída. Vale. Llevamos un poquito el negro por encima de la cuenca y hacemos que se junte con el gris. Lo voy a recubrir y difumir un poquito con el dedo, porque veo que va mejor. Vale. Voy a coger ahora con el dedo, estos pigmentos prensados, voy a coger estos trozos del centro. Y voy a ir haciendo como pequeños, con la huella, ¿vale? Como marcar pequeños, pequeñas zonas en las que tiene, hay brillo. Simplemente, no tiene más. Vale, de acuerdo. Y ahora viene la parte complicada, por lo menos para mí, pero bueno. Luego haremos eyeliner, o sea, al final, ¿vale? O si veo que me cargo de atención como el otro día, porque evidentemente no es mi... Pues no es mi, de momento no soy yo experta en ello, pero bueno, con eso estoy practicando y hay que arriesgar, porque... Sí, chicos, ya. Hay que arriesgar. Vale. Sí, estoy buscando eyeliner. Un poco de pincel. No, es de noche. Es de noche. Vale. Pero esta vez me voy a armar no solamente de una brochita biselada para ver si consigo ser más precisa, así que la voy a cubrir bien y voy a intentar Bueno, vale, entonces no cogemos más cantidad, si no directamente cargo de aquí y ya está Vale, deciros que no importa si queda así como veis en algunas zonas más clarito que en otras porque esto simplemente es como un esbozo, de acuerdo, de lo que vamos a hacer. Luego podemos hacerlo así perfectamente, o sea, rellenarlo un poquito y a toques con un dedito que tengamos limpio, extendemos un pelín, ¿vale? Y ya estaría, o sea, como veis es... Esto es para ayudarnos simplemente, esto va a llevar trabajo, así que... Gracias. Vale. Uy, me han salvi, pero bueno, luego lo corregimos. Se me ha apoyado, o sea... Ha sido así... Girl, girl. Bueno, me está quedando simétrico, no tiene por qué, ¿vale? O sea, más o menos, más o menos simétrico. No es la intención, ¿de acuerdo? O sea, simplemente los estoy distribuyendo un poquito como creo que más me gusta. Vale. 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 Deciros que están en la medida original, la medida original era incorporar como unas espinas rosas y unas rosas, pero me ha venido a la mente esto y he dicho, why not, why not? O sea... Vale. He cambiado de idea de sobre lo que quería hacer porque la idea de las rosas y demás con el rojo, pues, por las espinas, pues podría ser casi de cualquier otro día del año. Bueno, por eso he decidido cambiar de... Vale, ok. Bueno, pues esto más o menos asistiría. Esta parte, o sea, hay que retocar evidentemente, pero tengo que dejar secar el eyeliner porque este eyeliner tarda un poquito en secar, eh, tiene otra densidad diferente. Entonces, mientras, voy haciendo, eh, voy haciendo una cosita, en la misma nebulosa, ¿vale? Voy haciendo puntos grises, pequeñitos, de diferentes tamaños. Así que, pues, cojo de esta sombra, de H&M, porque es que está... No es que me haya abandonado, sino que ha empezado a pigmentar diferente. Vale, porque se ha manchado de la roja, que es más intensa. Vale, quiero retocar una cosita de aquí, que quiero que quede mejor. Mejor, y es esta parte de aquí, de debajo de la nele, que voy a hacer como un poquito más recta. Ahora difuminamos de nuevo. Déjame, no, no, la sombra roja, la brocha roja. I, I, I. Es que tengo aquí un montón de cosas, y no lo veo muy bien. Bueno, pues, mira, con el dedo. Vale. Vamos a seguir. Voy a ir buscando, a ver si tengo algo que le pueda dar... Ah, pues sí, vale. He encontrado algo. Ahora veis lo que he estado planeando. Necesito una brocha limpia. Y, aunque no me ha dado tiempo a lavar, porque entre editar el otro vídeo y demás, pues no me ha dado tiempo a lavarla, es la verdad. Pero como tengo más, pues bueno. Pues bueno. Vale, pues una chiquitita. Biselada no. O biselada, sí. No, biselada no. Pequeñita, pero... No, biselada. No, de momento no. A ver, pues la más chiquitita que tengo. Estoy tomando esta. Esta no la voy a utilizar luego. La voy a estrenar hoy, por cierto, esa brocha. Desde que tengo este cuelgo no la he utilizado. Vale, es esta. Y voy a coger un poquito de esta sombra irisada, vale. Y con mucho cuidado, voy a dar un poquito encima de los fantasmas. Mucho cuidado, vale. Porque si no, corremos el riesgo de que se nos vaya. Y lo que queremos es definir es un poquito lo que sobre todo el cuerpo. Vale. Aquí yo creo que va a hacer falta... En este de aquí va a hacer falta un poquito más de eyeliner. En este tal vez no. Vale. Y en este también. Vale, pues vamos a rematarles un poquito con el eyeliner. Ahora que ya parece que va a estar un peco. Y vamos con cuidadito. Con mucho cuidado. Cosimo. No. Vale. de acuerdo pues vamos a ponerlos ahora un par de ojitos con mucho cuidado ahí porque aquí es de hecho vale y aquí voy a hacer voy a intentar hacer unas estrellas o sea y pues voy a utilizar otra brocha biselada, voy a utilizar esta brochita a ver si consigo con esta la voy a estrenar hoy y a ver si consigo con esta hacer las estrellas a lo mejor es el mismo producto solamente que mucho más finito bueno, cogiendo forma el efecto que me buscaba así que bien como veis de momento por eso voy a hacer grandes porque evidentemente ya os he dicho que mi vida pues está increasing, está creciendo o es el intento vale aquí como veis tiene otra forma y es porque quiero hacer otra forma a ver si me sale bien y es que me sale bien la verdad así que mi vida es muy buena que salga y y este me ha quedado con la cara un poquito creepy me ha quedado con la sonrisa ahí y soy el capo soy el jefe de todos este es el simpátiquillo el tímido falta de arreglar esto lo sé, soy consciente me está ahí vale pero me falta algo de aquí y este no le voy a hacer poco porque no bueno ya está oye, estoy proud of myself estoy orgullosa de mí misma porque dentro de lo que a ver no es un gran maquillaje pero no está mal no está mal además estoy haciendo cositas finitas ayudada pero la cosa va bien amablemente así que eso es bueno siempre es bueno vale, pues esto de nuevo voy a limpiar un poquito vale y aplicamos la base roja y intentamos vale difuminamos queda bonito queda bonito me gusta estoy contenta voy a hacer alguna fuera me falta la eyeliner de aquí que no sé si hacerlo en color o en oscuro yo creo que va a quedar más bonito en oscuro así que pues con este mismo directamente con las pinzas es que tengo el deceso de aquí y el dejo abierto y cada vez se van bien más cosas te lo puedo hacer vamos a ver un saludo y pues no vamos a ver yo un saludo que me gusta y que me gusta bueno y nos vale de acuerdo pues estaría los labios creo que los voy a dejar en nude pero pero mis labiales nude a ver si tengo un tono suficiente claro pues no os voy a empezar con un poquito de de corrector simplemente por definir no voy a hacer over lip pero el tono natural de mi labial como veis es bastante subidito entonces quiero quitar solo un poquito para que el labial que yo ponga y lo tenga un pelín más fácil vale vamos a buscar hay que elegir bien el labial tengo todos estos así que variedad y surtido tenemos o sea que creo que esto puede ir bien a ver a ver a ver esto podría valer a ver 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 voy a aplicar en los extremos el de Ruth Cosmetics vale os digo el tono de Sahi este es el tono Alia no testa en animales vale y voy a poner en el rededor el tono Back to the Bones de Ruth Cosmetics bueno pues estábamos estábamos en los labios y ahí seguimos un poquito no he hecho nada fuera de cámara y me falta el rímel quiero subir alguna pequeñita por aquí arriba alguna estrellita por la frente no muchas paredes de forma así como vale y le voy a dar un toque de brillo con un labial que tengo que tener un pelín de 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 es este marroncito y le voy a dar un poquitín de brillo a los labios simplemente es liquid lipstick fijo 24 horas es de Odona he comprado en mi chino de confianza y ya está bueno ya está no o sea que me faltan pequeñitas para añadir quiere decir que ya está este toque me falta el rímel este quedaría guay con unas pestañas postizas hoy podría haber tenido las pestañas postizas pero no me acuerdo que no me voy a servir nada porque no tengo pegamento so vale vale máscara de testañas no voy a utilizar ninguna de las cruelty free porque no no te lo apetece voy a utilizar la de rock volume de teleplus que me gusta bastante ese pedazo de gupillón ahí me acuerdo de las reseñas de esta máscara de pestañas mucha gente decía que el gupillo y nos gustaba porque el gupillo no nos dejaba trabajar las pestañas más pequeñas cuando se notas con un gupillo muy grande ponerlo de lado en estas pestañas y ya está ponerlo así con cuidadito y cuando y no carguéis antes de darle ahí vale esas pestañas las definís a la última las inferiores se dan al gusto o sea a mí me gusta definirlas poquito no las suelo llevar definidas la verdad pero creo que esta vez pueden quedar bonitas y quedan bonitas para mi gusto decidme vosotros si también os parece que queda bien o que hubiera quedado mejor si porque oye somos personas diferentes tenemos gustos diferentes podemos coincidir en cosas evidentemente pero no en todo y eso está genial eso es lo mejor del mundo tener diversidad de opiniones y de gustos pues ya estaría espero que os haya gustado a mí me gusta la verdad saldría con ello de fiesta pero este no se puede así que queridos y queridas muchas gracias por ver el vídeo nos vemos pronto de verdad cuidaros mucho recordad que sonreír no lleva IVA que en el otro vídeo tal era la tensión que no lo dije así que os lo digo otra vez recordad que sonreír no lleva IVA y disfrutad muchísimo de todo lo que hagáis en esta vida porque para eso está y voy a definir un poquito las cejas vale voy a hacer con con esta misma máscara más veces así como un poco spooky porque creo que puede dar guay y además he echado base así que bueno yo como sabéis son longas las cejas o sea me encantan mis cejas tan cual naturales pero hoy creo que puede ser una buena oportunidad para defendir el marco el marco de la mirada y hasta casi un poquito como la puntita como para arriba como estáis viendo pues yo creo que le da un toque bueno pues ya lo tenéis ahora sí que sí de verdad muchas gracias por todo sois geniales os tengo mucho cariño a la gente que interactuáis conmigo que lleváis conmigo algunos desde hace un montón de tiempo desde cuando empecé algunos todavía seguís ahí y es maravilloso ahora sí despido el vídeo por tercera vez acerco o sea le acerco vale para que lo veáis bien para que le saquéis defectos también por supuesto porque me ayudan a crecer más las críticas siempre constructivas que los halagos así que si alguien quiere hacerme alguna sugerencia de aportaciones bienvenida pasad buen puente de los santos buen día de muertos feliz halloween y y ¡Gracias!